¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Yo soy Naida Love y estamos otra vez aquí en Persigue tus sueños en edición Estaciones. Y bueno chicos y chicas, estamos aquí con nuestra querida Hanna que se está calentando. Ha salido del trabajo, creo que salía. Y nada, pues está aquí calentándose. Está también con su hija en casa que creo que está con la tablet en estos momentos. Pero mirad, ella mientras se está calentando, aquí tenemos una Lucía Jiménez. Una celebridad tú, vayas and death. Eres escoria, piérdete de una vez. Eso se lo dice nuestra querida Hanna. Pero bueno, antes que nada quería de verdad dar las gracias a todos los que os estáis suscribiendo, le estáis dando like, le estáis comentando de verdad. Muchísimas gracias por el apoyo. No sabéis lo que os agradezco. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, de verdad, no dudes en suscribirte, darle al botoncito rojo porque de verdad no te lo vas a... Es que no te vas a arrepentir porque vamos a jugar a los Sims una barbaridad. Vamos a crear unas historias increíbles con ayuda vuestra, chicos y chicas. Y bueno, y bienvenidos. Si eres ya parte de esta pequeña gran familia, bienvenido de nuevo, chicos y chicas. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a ver. Ya es que me ha saltado nada más el juego, nada más entrar y mirar esto. Es una recién llegada notable. Vosotros sabéis eso, lo que es. De jardinería, ¿vale, chicos? Es una imagen pública de su... De su... De su profesión. Vale, yo creo que para que... Como ella es jardinera, que no es simplemente de red de contactos con más famosos, no. Y esta de colaboración corporativa tampoco. Ella es una jardinera, le encanta hacer sus ramos de flores. Creo que voy a ponerle esta. Y la vamos a poner. Hemos gastado ese punto de fama. Y bueno, vale, está perfecta. Está perfecta, no hay nada. A ver cómo está aquí nuestra querida. Vale, vale, vale. Tú sí que necesitas un poquito más de cuidados. Y la pequeñaja... Ay, está aquí con... ¿Dónde está? Ah, está... Ay, qué bonito. Está aquí con ella. Bueno, la nena se acaba... Nuestra querida Leandra se acaba de hacer caca. Pero no pasa nada. Ahora vamos a limpiarla. Anda, ven un momentito. Limpia esto. Limpiará un montón. Limpialo. Vamos a darle el play. Está nevando, chicos y chicas. Vosotros. Mirad esto. Mirad cómo nieva. Y cómo la gente que parece que es un poquito tonta, que no se abriga. Pero mirad todo este paisaje. Qué bonito. Mirad lo del parque. Mirad. Es que... Ay, el tren, los coches. Me encanta. Oye, tengo unas ganas de que pongan... De verdad que pongan coches. Y pongan coches aquí en los sims. Porque... A ver. Vamos a ver. Ay, se acabó de quedar durmiendo. A ver. ¿Qué le estás haciendo? Vale, a ver. Voy. Cuidado de infantes. Cambiar el pañal. No. Lo que quiero es enseñarla. Enseñarla. Vamos a ver. ¿La enseñamos? Sí, me parece que sí. A ver. Mirad, si es que quiere hacer pipí. Mirad sus necesidades. Ya están todas el 4. Lo he ido haciendo en cámara, fuera de cámara, chicos y chicas. Y parece que está bastante bien, la verdad. A ver. Trabaja duro. Aquí. ¿Por qué? ¿Por qué trabajas duro? Porque estás a puntito, puntito de ascender. Y está por el 5 de botánico. Y eso, pues... Pues es muy bueno, chicos y chicas. Que él pueda hacer eso es súper bueno. Vale. Aquí estamos enseñando las necesidades a nuestra pequeña Leandra. Que Leandra va a tener su papel importante. Sí. A ver. ¿Y tú, Hanna? Tú... Ah, hoy no. Vale. Y también vas por diseñadora floral. Va por el quinto. A ver. Yo lo que... No quería... A ver. Hoy no. Pero... Hoy sí. Venga, sí, chicos. Vamos a convertirlo en adulto. O lo convertimos el jueves. A ver. Aquí no hay nada. Es estudiante. Pues sabéis que te digo. No. A ver, chicos. El jueves va a crecer. Aquí nuestro querido Adam. Va a crecer nuestro querido Adam. Bien. Está... Leandra. Leandra. Haces ya. Venga, cariño. Date deprisa. Venga. Ahora. Hola. Uf. Menos mal que no huele, chicos y chicas. Porque si no, olería una barbaridad. ¿Podemos bañar aquí a nuestra pequeña? Bañar a Leandra. Madre mía. Madre mía. Venga. Venga, que hay que bañarte también. Que hay que bañarte porque... Porque sí. Porque hay que bañarse. Chicas y chicas, hay que bañarse. ¿Cómo va? Vale. Y después de eso le damos de comer. Ay, me encantan. Con... Con las interacciones me encanta. A ver, a ver. Vienes a las cinco. Bien. Vienes a las cinco. Vienes bastante bien. ¿Ese ruido qué es? Ah, es aquí. Es aquí nuestra pequeñaja. Vale, chicos y chicas. Ok, estamos aquí. Uy. Tirar comida en mal estado. Pues después tiramos la comida en mal estado. Pero me encantan. Estas acciones me encantan una barbaridad. Leandra tiene que aprender mucho. Ay, ¿por qué estás triste? No estás triste, Félix. Te ofrecemos amistad. A ver, de hecho, mientras tanto, tú puedes hacer... Acarícialo. Ay, qué bonito. Así. Venga, y tú déjalo un momentito que sea la nena. Oh, oh. Ay, qué guay. Lo ha cogido. Ay, qué bonito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo quiero ver eso otra vez. Yo quiero ver eso otra vez. Venga, 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 venga. Acarícialo. Ay, que lo puede abrazar también. Venga. Creo que me está molestando un momento la ducha y todas esas cositas. Pero bueno, no pasa nada. Venga, venga. Ven tú aquí mientras tanto, Hanna. Ven aquí. Y ahora coges a la nena. Oh, mira. Eh, haz la col... No, no hay nada. Pues revisa los bolsillos. Ay, qué bonito. Mira, mira esto. Mira esto. Mirad esto, chicos. Mirad esto. ¿Qué haga eso ella? Esto es lo más tierno que veréis hoy. Uy, esperad, chicos, que estoy buscando un ángulo. Ay, qué bonito. Me encanta. Adoro esto. Guau. Me encanta. A ver, no, un poquito más para arriba, chicos. Ahí. Ay, me encanta esto. Que lo haga con Félix. Me encanta una barbaridad. Ahí, 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 ahí. Vale, frega esto. También. Y ahora, debería invitar a... Vale. Invita a Alicia. No pasa nada. A ver, ¿cómo está? ¿Por qué estás muy triste? Adam. Hola. Es que, hijo mío. Hijo mío. Es que tú, qué fresco que vas. Tú te has olvidado la chaqueta. Vale. Alicia, Levi. Uy. Entra, entra. Entra. ¿Por qué estás muy triste? Vale. Madre mía. Dile, dile que pase. A ver, deja de correr dentro. Y dile que pase. A ver, no quiere pasar. Madre mía. Vale. Amistoso. Preguntar por dinero, no. Dar charla motivadora. Y yo qué sé. Ah, mírala. Hablar de temperaturas gélidas. La verdad es que se llevan muy bien estos dos, ¿eh? Aparte de llevarse bien con Cassandra, discutir sobre música. ¿Está coqueta? ¿Por qué está coqueta? Muchachita, ¿por qué estás coqueta tú? ¡Ay, qué le gusta! Bueno, no pasa nada. ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. No seas mi esquina. ¿Por qué? Bueno, si elogía de aspecto es eso. Venga, a ver. Vamos a llevarla a comer. Dejar dar comida a Leandra. Un sándwich de jamón de yori queso. Creo que la otra vez también le di eso. ¡Oye! A ver, ¿qué te pasa a ti? Ahora, corra ir a besar al aseo. Ya estoy en necesidades. Vale, venga, va. Y así, mientras esperamos... A ver. Venga. Oye, este de verdad es... Cada vez se trae a alguna amiga. ¿A revelar el encaprichamiento amoroso? Yo creo que no, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Vamos a cotillar. Y así que esté un poquito. Y mientras tanto... Tú, Hanna, de verdad... Véndelo. O no, espera. Añadir jarrón. Bueno, creo que sí. Véndelo. ¿Podemos hacer aquí algo? ¡Mmm! ¡Mira! ¡Ay, que Parchito acaba de ascender! ¡Investigador de tallos! ¡Guau! ¡Me encanta! Parchito. Yo creo que está Boo. Porque... A ver, no hace falta ni que entres. Ven, Parchito, ven. Ven aquí. A ver... Bueno, primeramente... Ven, no, acciones no. Darle abrazo a la con afecto. Que acabas de venir. ¿Y qué podemos hacer? Contamos un secreto. ¡Hala, hala, hala! Parchito. Y lo que vas a hacer... Es desplazarte... Te vas a desplazar con ella... Con Hannah... Porque vamos a tener una cita. Venga, que vamos a celebrar el ascenso. ¡Madre mía! Parchito, te acabas de buggear un poquito. Yo creo que es que como no está aquí... No está en el árbol... Por eso se me buggea un poco. Vale, Hannah te verá allí. Cuando estemos allí, regresamos. Vale, chicos y chicas... Ya estamos aquí... Estamos... En el restaurante... A ver, espera, 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 espera. Yo quiero hacer una foto a esto, ¿vale? Porque esto se merece una foto... Bajo... Esperar... Voy a quitar el plumbot... Y así, 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 así... ¿Por qué? Porque hoy va a ser un día importante... Ahí... ¿Ves ahora abajo el muérdago? Ahí... ¡Ay, me encanta! Y bueno, chicos y chicas... Mira, están puestos así de guapos... Mira, mira, mira... Es que qué bonitos, de verdad... Qué preciosos... Esta pareja la adoro... Lo que pasa es que me he dado cuenta... De una cosita, chicos y chicas... A ver... Mira... Oana que viene... Bueno... Que se me congela la gente... A ver... Vamos a pedir mesa... Pedimos mesa... Déjate un momentito de charlar con Hannah... Y vamos a pedir mesa... ¡Madre mía! ¡Cómo viene la gente! A ver... Viene fatal, ¿eh? Chicos... Viene fatal la gente... A ver... ¿Tú cómo estás? Tú vas bastante bien, ¿eh? Vale... Mmm... Parchito... ¿Dónde vas? No, no... No te cueles... Oye, este señor se acaba de colar... Así por todo el morro... Que tengo hambre... Que acabamos de venir nosotros primero... Venga, hombre... No, no, nos quita el sitio... Venga... Venga, ahora, 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 ahora... Ahora vamos... Porque me he dado cuenta de una cosa... Que si yo le doy... De hecho... Eh... Hannah... Hannah, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Hannah... Ven aquí... Ven aquí... Ven aquí, por favor, Hannah... Madre mía... Esta muchacha está locatis... ¿Vale? Está un poquito locatis... Porque ahí... Conforme me va... Que se me vaya así... Pero bueno... No pasa nada... A ver... ¿Me va a dar usted la mesa, señor? Mira, mira, mira... Mirar esos... Mirar esos... Quiero mi mesa... ¿Me la da, señor? ¿Que he venido con mi mujer? Sí, sí... Venga, sí... Dámela... Dámela, señor... Vamos a sentarnos... ¿Cuál nos da? Vale, aquí está su mesa... Vale, nos da esta... Ok... Vale... Bueno, pues vamos a pedir para la mesa... ¿Pedir para la mesa? Ahí... Porque me he dado cuenta... De que no se pueden casar... No se pueden casar estos dos... A ver... Eh... ¿Qué le pido? Venga, una crema cola... Para los dos... Ahí están los dos coquetos... A ver... ¿Puedo o no? A ver... Uno y dos... Vale... ¿Y qué podemos pedir? Colín... Panecillo... Patatas fritas... Hachas con salsa... Ensalada de la huerta... Sopa de almejas... Para aquí... Nuestra querida... Y tú... Crema de calabaza... Que te viene... Que ni pintado... Porque... Sí... Me parece que vamos a pedir eso... Vale... Eh... Hanna... Cielo... ¿Dónde vas? ¿Qué vas a quitar tu nieve? Siéntate, anda... Siéntate... Que has venido aquí... Venga, corre... Siéntate... A ver, señora... Mirad... Es que están los dos coquetos... Son los dos tal para cual... Ay... Me encanta... Gracias... Traeremos su pedido... En cuanto esté listo... Vale... Muchísimas gracias... A ver... Habla con él... Porque están coquetos... A ver... Romántico... ¿Qué podemos decirte de romántico? Coger... Besar... Adoptamos poses sexy... Ahí está... ¿Qué podemos hacer más? Amistosa... Eh... Vamos... Yo qué sé... Vamos a hablar de las técnicas de baile... Así... Mira, esta señora está aquí... Nos está mirando... Bueno, no nos está mirando... Pero sí que está ahí... Vamos a cotillear... Señora... Eh... Me molesta un poquito... Uy... Una famosa acaba de pasar... Ahí... Vamos a conocernos... Yo qué sé... Vamos a conocimientos astronómicos... Mientras esperamos... No pasa nada... Así... Mientras tanto aumentamos... Eh... ¿Qué podemos hacer? Yo qué sé... Vamos a conocerla mejor... Pero estos dos... Bueno... Lo he dicho... No están casados... Pero vamos a hacer que se casen... ¿Y cómo hacemos...? ¿Qué vas a hacer? Esperar a que traigan el pedido... Mirad las... ¡No! No... No... Que nos vamos a congelar... Chicos y chicas... Que nos congelamos... Por favor... Sentarse... Haced el favor de sentarse... Ahí... Uno y el otro... Venga... Hombre... Mira... Chicos y chicas... Vamos a cogerlo a él... Y vamos a hacerlo como que le pida... Hanna... ¿Quieres casarte conmigo? Y Hanna... Vale... Vamos a utilizar el MC Command Center... Porque si no... No lo vamos a poder hacer... Creo que era en relaciones... Añadir parentesco... Vamos... Con Hanna... No... No, no, no... Perdón... Es él... Perdón... Es él... ¿Sabes? Me quiero casar contigo... Y... Se va a cansar... Con Hanna... Con Hanna... Va a ser... Convertirse en... Su esposa... ¿Vale? Ya la tenemos... Según esto... En casa... Hanna... Acaba de convertirse... Uy... En... Conyuge... Has... Has dado el sí... El matrimonio es para siempre... Normalmente... Son compañeros de trabajo... Y almas gemelas... Chicos y chicos... Se han casado... ¿Vale? Vamos a hacerlo como que fuera una boda de esta... Da lo loco de Las Vegas... Y se han casado... Chicos y chicas... Esto es como que... Le ha pedido un matrimonio... Y se han casado... Completamente... Súper rápido... Esta señora nos ha casado... Así de simple... Se han casado... Están aquí... Tomando su... Su cena... En este caso... Y nada... Chicos y chicas... Creo que lo vamos a dejar por aquí... Creo que... Van a tener aquí... Y van a tener una pequeña luna de miel... Chicos y chicas... Van a tener una pequeña luna de miel... Así que... Vamos a ver... Vamos a mirar el calendario... Antes de irnos... Antes de irnos... Con aquí... El señorito... Con... Un señorito... No... Con los recién casados... Vamos... El miércoles... Van a irse... Pero... Antes de irse... Vamos a adelantar el cumpleaños... De nuestro querido Adam... Así que vamos a celebrar... El día del invierno... Y el cumpleaños... De nuestro querido Adam... Y en el día siguiente... Se irá... Hanna... Y Parchito... Se irán... De luna de miel... Así que dejarán... A nuestra querida Leandra... Con nuestro querido Adam... Así que chicos y chicos... Ese es el plan... Se acaban de casar... Están aquí... Me parece que celebrándolo... Y ahora sí que sí... Nosotros nos despedimos... Muchísimas gracias... Por suscribirse... Por darle like... Por comentar... Por todo el apoyo que me deis... De verdad... Muchísimas gracias... Sois lo más... De verdad... Vamos a ponerlo así... Para que lo veamos mejor... Y ahora sí que sí... Me despido de todos vosotros... Muchísimas gracias... Por ver... Por suscribirse... Por darle... Por comentar... Por todo el apoyo que me deis... Y me despido con un... Chao... Chao...